La Fiscalía General de la Nación impactó una estructura criminal dedicada a la comercialización de armas a gran escala con destino hacia las disidencias de la FARC. Tres personas presuntamente pertenecientes a esta organización fueron capturadas, entre ellos dos patrulleros de la Policía Nacional. La acción se llevó de manera conjunta con la DIJÍN de la Policía Nacional en los municipios de Cádiz, La Cumbre y Candelaria, en el Valle del Cauca. Uno de los uniformados era, al parecer, encargado de conseguir el material de guerra, como ametralladoras y municiones, en diferentes cantones militares y se lo entregaría a su compañero, quien coordinaba con un sujeto, un particular, denominado Álex el Grande y quien responde al nombre de José Napoleón Viera. Este hombre, al parecer, era hombre de confianza del cabecilla de la organización Carlos Patiño de las disidencias de la FARC, conocido con el Álex de Mocho, y era el encargado de transportar el material de guerra hasta los campamentos de esta organización en el departamento del Cauca. Un fiscal, adscrito a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, le imputó los delitos de concierto para delinquir y el delito de tráfico de armas, municiones y explosivos, de uso restringido y de uso privativo de las fuerzas militares. Los procesados deberán cumplir medidas de aseguramiento en centro carcelario.